Pues ha sacado ese comunicado junto con su obispo auxiliar a los sacerdotes de su archidiócesis y ha habido un sacerdote que ha saltado al ruedo para echarles un capote para que el toro no les pille para que no se dejen engañar con tanta palabrería con tanta vuelta y revuelta para intentar justificar lo injustificable señores, las cosas de Dios son mucho más sencillas su lenguaje es sí, sí, no, no y ya sabemos que el lenguaje de Tucho y de Bergoglio es todo lo contrario El falso guardián de la fe, Tucho Fernández es, según el profesor don Antonio Caponeto el prefecto pornógrafo y además, alertamos a los sacerdotes de Toledo no se dejen engañar Lo que queda al fin es una sensación de asco de repugnancia, de náusea, de fetidez Lo que queda es el drama de una iglesia sodomizada y sodomizante, encabezada por un comediante aciago manejada por impostores y tramposos abyectos, abyectos y míseros purpurados que más parecen salidos de lampa, de los lupanares y de las pestilentes zonas rojas suburbanas que de los soplos, las lumbres y las llamas del Espíritu Santo aunque quede asimismo y por sobre todo los reveses la esperanza invicta de que la revolución no derrotará la revelación María Inmaculada Vencedora de la Serpiente Hora Pronovis Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José El profesor don Antonio Caponeto, argentino ha calificado al falso cardenal Víctor Fernández Tucho Fernández, hicimos lo de falso porque el falso pontificado de Bergoglio que es nulo de pleno derecho solamente puede generar falsos cardenales Bueno, pues este señor no solamente contento con el arte de besar tenía otro libro por ahí guardadito que en 1998 fue publicado por una editorial católica en Ciudad de México y que se titula La pasión mística, espiritualidad y sensualidad Bueno, pues este libro ha generado que el profesor don Antonio Caponeto califique a este personaje mano derecha de Jorge Mario Bergoglio como un sexópata dice en el mejor de los casos un sexópata o añade en el peor un inmoral lisa y llanamente no ha tenido ningún reparo don Antonio Caponeto en dedicar una serie de líneas para tratar a este personaje y esa obsesión por el sexo esa obsesión pues por teñir todo de porquería a su alrededor de tergiversar las cosas de hacer que los místicos calificarlos de obsesionados por el sexo en fin, una serie de acusaciones que hace don Antonio Caponeto a este personaje nefasto que es Tucho Fernández que está puesto ahí que lo vamos a ver fijaos sale a la luz un libro oculto del cardenal Víctor Manuel Fernández La pasión mística, espiritualidad y sensualidad y a su vez tenemos por aquí que el punto culminante de la obra dice don Antonio Caponeto y vamos a decir el clímax pero la polisemia no suele ser recomendable en estos casos lo trae el capítulo 9 Dios en el orgasmo de la pareja aquí ya no tenemos dudas de que en la mejor hipótesis estamos ante un sexópata en la peor ante un inmoral lisa y llanamente hablando una especie de Aníbal Lecter que se dio a la fuga y se disfrazó de prefecto entre los pliegos de Roma para Tucho cuando dos seres humanos se aman nótese que ni siquiera se habla de esposos o cónyuges y llegan al orgasmo y ese orgasmo vivido en la presencia de Dios puede ser también un suplime acto de culto a Dios etcétera, etcétera es decir que él en ningún caso se pregunta o recuerda que cuando se tiene sexo fuera del matrimonio pues obviamente eso es un pecado mortal eso no puede ser un acto sublime que agrade a Dios como dice él en fin este personaje siniestro Tucho Fernández habilidoso como pocos para el arte de la confusión de envolverte de seducirte de liarte de engañarte de todo lo que queráis decir pues está puesto ahí con todo el interés por Bergoglio y luego tenemos que es el que defiende Fiducia Supplicans que dice que es obligatorio que no se puede quitar nada o sea no se puede uno negar por completo a Fiducia Supplicans ese documento último sacado el 18 de diciembre que bendice la unión pecaminosa de algunas personas bueno pues tenemos aquí al Cardenal Sara fijaos Cardenal Sara contra Fiducia Supplicans una herejía que socava gravemente a la iglesia porque es contraria a la fe y la tradición y yo le pregunto señor Cardenal Sara ¿cómo se llama aquel escritor que escribe una novela? a ver pregunta pregunta para niños de 8 años ¿cómo se llama un escritor que escribe novela o novelas? ¿cómo se llama o cómo se le define? novelista ¿verdad? novelista claro novelista bueno ¿cómo se llama pues no sé a una persona que dice poesías? ¿cómo se llama? ¿cómo se le califica? poeta ¿verdad? sí claro poeta y entonces señor Cardenal Sara yo le pregunto fijémonos contra Fiducia Supplicans una herejía que socava gravemente a la iglesia una herejía que socava gravemente a la iglesia porque es contraria a la fe y a la tradición bien ahora yo le pregunto Cardenal Sara una herejía que socava gravemente a la iglesia porque es contraria a la fe y a la tradición ¿cómo se llama? la persona que firma esa herejía que socava gravemente a la iglesia porque es contraria a la fe y a la tradición ¿cómo se le llama a esa persona que firma esa herejía? que se llama Jorge Mario Bergoglio ¿cómo se le llama? hereje ¿verdad? sí sí hereje y usted ¿por qué no no termina de apuntar al máximo responsable de la herejía y de la confusión y del daño que tiene la iglesia en sus hombros soportándola y que la está hundiendo ¿por qué usted se empeña en defender a Bergoglio? miren todos estos personajes como ahora vamos a ver ahora vamos a ver un documento que ha sacado que ha sacado el arzobispado de Toledo para sus sacerdotes lo vamos a leer algunos puntos fundamentales de su documento y vamos a contar con la ayuda de un sacerdote que va a refutar ese documento que lo va a criticar es que al final señores míos al final a ustedes lo que les pasa es que por defender lo indefendible y pretender salvar a toda costa al que va vestido de blanco disfrazado de papa ustedes hacen el ridículo ustedes van contra la lógica ustedes se contradicen a sí mismos ustedes pretenden cuadrar el círculo todos ustedes todos y entran en eso precisamente en un círculo vicioso como vicioso parece ser ese falso cardenal llamado Tucho Fernández que se está encargado por Bergoglio de defender ese documento herético vamos a ver por tanto lo que pasa en Toledo en España fijaos archidiócesis de Toledo ahí tenemos al máximo representante del archidiócesis con el falso papa Bergoglio comunicado del arzobispo y el obispo auxiliar a los sacerdotes del archidiócesis tras la publicación de la declaración fiducia súplicas del dicasterio para la doctrina de la fe y la posterior nota de prensa de los superiores del dicasterio del día 4 de enero el arzobispo de Tolero monseñor Francisco Cerro Chávez y su obispo auxiliar monseñor Francisco César García Magán han dirigido un escrito a los sacerdotes del archidiócesis ofreciendo algunas orientaciones con la intención de que contribuyan a leer el documento en esa hermenéutica de la reforma en la continuidad mire señores no nos tomen el pelo con Bergoglio no hay reforma de continuidad no hay continuidad alguna hay absoluta rotura hay rotura lo explicamos que a partir de el 2017 con la publicación en acta apostólica de las interpretaciones de los obispos de Buenos Aires de Amoris Leticia había una total rotura en la iglesia lo escribió explicándolo muy bien el padre Bonifacio aquí lo hemos explicado en algún programa dejen ustedes arzobispos y obispos de autoengañarse y engañar a sus sacerdotes no hay continuidad hay rotura hay rotura en el magisterio lo leíamos ayer en el programa donde contábamos que un jesuita estando ejercicios espirituales a 30 obispos de España en España en Madrid ejercicios espirituales que son rotura con el magisterio anterior un sacerdote jesuita que está en contra de dos papas anteriores y del magisterio de Pablo VI en Humano Evite y del magisterio del Papa Juan Pablo II en familiares consorcio es que es imposible que ustedes quieran engañar a sus sacerdotes a poco despiertos que estén los sacerdotes es imposible que ustedes les engañen vamos a ver cómo lo analiza aquí lo tenemos el comunicado a los sacerdotes del presbiterio de la archidiócesis de Toledo firmado el 5 de enero para tratar de convencer a los sacerdotes que no pasa nada que se lo tomen con calma que no caigan en las trampas del demonio resulta curioso que les hablen de no caer en las tentaciones y en las trampas del demonio del maligno cuando precisamente fiducia suplicans es el engaño del maligno vamos a escuchar unos fragmentos de este de este comunicado que un sacerdote ha entresacado y que él comenta nos sentimos movidos a dirigiros estas indicaciones con la intención de que contribuyan a leer el documento en esa hermenéutica de la comillas reforma en la continuidad cierra comillas y que permitan mantener nuestra comunión eclesial con Jesucristo que pasa por la comunión con el sucesor de Pedro Francisco José Vegara sacerdote de Orihuela Alicante comenta este primer párrafo y el resto de párrafos que él ha seleccionado de la siguiente manera la hermenéutica no es todopoderosa sino que debe respetar el sentido literal en el que se basa por tanto no se puede hablar de hermenéutica de la continuidad entre dos textos que literalmente se contradicen como ocurre con la actual declaración que permite la bendición de las parejas irregulares y con la que hizo la Daria que afirmaba que no se puede bendecir el pecado recordemos que aquella que fue en el año 2021 todavía vivía Benedicto XVI y ahí dijeron claramente que era imposible que era pecado que era pecado eso de bendecir las uniones pecaminosas y demás como vivía Benedicto el catejón pues Bergoglio no se atrevió a dar el ok ahora ya a principios a finales del 23 y principios del 24 pues claro con todo descaro dicen que sí que eso se puede hacer y lo tratan de justificar de miles de maneras pues dice que no no se puede bendecir el pecado esa presunta hermenéutica no es en el fondo más que un engaño o sea que a lo que apela el arzobispo de Toledo está apelando un engaño no es verdad es hermenéutica de la continuidad ya lo he dicho yo antes en ningún lugar dice la doctrina católica que la comunión con el sucesor de Pedro suponiendo que Bergoglio fuera su sucesor de Pedro que sabemos que no lo es permita la ruptura con las afirmaciones que hace la Biblia la cual considera la práctica de la homosexualidad como el pecado abominable indigno por ende de ser bendecido por ser más bien objeto de la maldición de Dios seguimos el documento de la doctrina de la fe participa del magisterio ordinario del papa por llevar la firma del sumo pontífice no se trata de una intervención definitiva o irreformable sino que pertenece a ese orden de verdades que el magisterio propone como doctrina católica que pide un religioso asentimiento de voluntad y entendimiento puesto que autoritativamente está por encima de cualquier otra interpretación de la palabra de Dios lo primero es completamente cierto dice el padre Francisco José se trata de un texto magisterial no en sentido extraordinario sino ordinario el cual también exige como ahí se dice asentimiento religioso pero al final se incurre en gravísimo error pues que la interpretación magisterial de la palabra de Dios esté por encima de la interpretación de cualquier otra instancia no significa que pueda contradecir objetivamente dicha palabra ni que pueda inventarse lo que objetivamente no se halla en la misma sino que toda interpretación está sujeta a unos límites objetivos marcados por el objeto interpretado por eso no se puede hablar de interpretación absoluta sino que la interpretación es por definición relativa a lo interpretado de lo que objetivamente debe depender por otra parte el tipo de documento elegido como declaración lo sitúa en la línea de otras intervenciones autorizadas que no pretenden proponer nuevas verdades de fe sino más bien recordar cuestiones perennes si acaso actualizando alguna praxis eclesial que permita salvaguardar el depósito recibido en la revelación obviamente eso es falso y vamos a ver cómo lo explica el padre Francisco José por mucho que el texto magisterial pretenda no proponer nuevas verdades hay que acudir al contenido y no dejarse engañar por la enumeración de intenciones y así resulta que no hay nada más novedoso que la contradicción de la doctrina anterior que prohibía las mismas bendiciones que ahora se permiten hablar entonces de mera praxis es un completo engaño fíjense señores sacerdotes de la diócesis de Toledo fíjense que estamos hablando de un completo engaño así lo define este sacerdote que está realmente preocupado por ustedes hablar entonces de mera praxis es un completo engaño pues la permisión de la aplicación de un sacramental sobre ciertos casos las uniones irregulares afecta de lleno a la doctrina que prohibía esa aplicación y que ahora es anulada el elemento más problemático que ha suscitado ciertas reacciones es la introducción de ese nuevo género de comillas bendiciones pastorales cierra comillas en situaciones irregulares el problema es que ese nuevo género no existe ya que aunque efectivamente las bendiciones no tienen por qué ser ritúrgicas si son sacramentales y así acciones sagradas de modo que su aplicación sobre algo pecaminoso es una verdadera profanación en puridad lógica el universal abarca todos los particulares de modo que hablar de un género opuesto al más elevado y universal es completamente imposible pues la oposición no puede ser integrada en ninguna unidad superior según pretendía la dialéctica idealista por tanto como la bendición es una acción sagrada ha de ser excluida por evidente incompatibilidad su aplicación a cualquier situación pecaminosa como sería una situación irregular más allá de que el uso del mismo término bendición se preste a confusión el documento apunta a dos realidades esencialmente heterogéneas de una parte nada cambia al respecto de la disciplina litúrgica de la iglesia que es la que expresa el dato de la fe lex orandi lex credendi la nueva propuesta según lo indicado en el documento es más bien una oración de intercesión que no tiene las características de un sacramental sino que es un gesto de acogida personal puesto que la bendición es un sacramental es falso que no se cambie la disciplina litúrgica de la iglesia como también lo es que se trate de una simple oración de intercesión en efecto como no como no va a suponer un cambio permitir lo que antes se prohibía y que intercesión se puede aplicar sobre los que alardeando del propio pecado que es la misma unión irregular se cierran a toda conversión que es lo primero que la iglesia debe pedir por ellos en la nota de prensa que firman el prefecto y el secretario del dicasterio añaden comillas no son una consagración de la persona o de la pareja que las recibe no son una justificación de todas sus acciones no son una ratificación de la vida que llevan cierra comillas abre comillas de nuevo ante todo deben ser muy breves se trata de bendiciones de pocos segundos sin ritual ni bendicional si se acercan dos personas juntas a implorarla sencillamente se pide al señor paz salud y otros bienes para esas dos personas que la solicitan también se pide que puedan vivir en plena fidelidad al evangelio de cristo para que el espíritu santo pueda liberar a esas dos personas de todo lo que no responda a su voluntad divina de todo lo que necesite purificación cierra comillas abre comillas no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable evidentemente no es un casamiento pero ni siquiera es un visto bueno ni una ratificación de nada es sólo la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios cierra comillas por mucho que se diga lo contrario una bendición siempre es tal como indica el mismo término la consideración como bueno de aquello sobre lo que se dirige y eso significa en efecto una justificación aunque con evidente afán de engaño se insista en lo contrario aquí el padre francisco jose vuelve a insistir en que hay un afán de engañar atención sacerdotes estén atentos por favor además pedir meramente bienes temporales cuando se vive ajeno al bien sobrenatural que comienza con la conversión es algo contrario al espíritu evangélico más elemental y hablar de pedir sobre esas personas la liberación del pecado suena puro sarcasmo cuando realmente se está haciendo ostentación del mismo pecado la indicación de la duración raya sencillamente en el ridículo pues es que es que es ridículo eso de que las bendiciones sean rápidas que duren 10 segundos o menos esto es absurdo porque es que es como si tú dices que matar a una persona en un segundo pues ya por favor si es que da igual que dure un segundo tú has matado a una persona en un segundo pues ya basta para cometer un delito gravísimo un pecado gravísimo pues esto es lo mismo el pecado da igual que dure poquitos segundos es grave la indicación de la duración raya sencillamente el ridículo como si la mera brevedad que posee la virtualidad de hacer doblemente bueno lo que ya lo era llegase incluso a trocar en bueno lo que en sí es malo obvio os pedimos a todos un esfuerzo por acoger esta palabra autorizada de la iglesia con ese espíritu que pide san ignacio al inicio de los ejercicios espirituales comillas se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla cierra comillas ejercicios espirituales 22 tratándose del magisterio del sucesor de pedro con mucha más razón probablemente esto requerirá para algunos más tiempo más consultas y sobre todo ese espíritu de prudente docibilidad que se sitúa en la lógica de la comillas obediencia de la fe cierra comillas romanos 1 5 aquí volvemos a entrar en el mismo en el mismo problema de siempre la obediencia de la fe pues por supuesto que la obediencia de la fe pero la obediencia de la fe es a dios y a su palabra no a un falso papa que no está al servicio de la fe ni de dios y este es el gran problema mientras ellos siguen insistiendo el sucesor de pedro el sucesor de pedro el sucesor de pedro eso les nubla la mente eso les nubla el entendimiento y eso les hace confundir confundirse a sí mismos y confundir a los sacerdotes vamos a ver cómo lo expresa lo explica el sacerdote como según la doctrina católica la fe no se puede oponer a la razón resulta completamente improcedente exigir un género de obediencia de fe que va no sólo contra toda lógica sino contra la misma palabra de dios y lo único que así se consigue es convertir la fe católica en algo absolutamente irracional contradiciendo su misma naturaleza encima como la conciencia que es la voz de dios para cada uno consiste en un juicio de razón práctica resulta que renunciar a la razón es acallar la conciencia y la misma voz de dios si se reconoce entonces que la aberrante permisión de la bendición a parejas irregulares pertenece ya al magisterio del sucesor de pedro lo cual sería aberrante obviamente sólo caben dos opciones lógicas la ilegitimidad de tal sucesor que sería un falso sucesor no sería un sucesor realmente de pedro sería otra cosa en este caso claramente un antipapa y algo peor que un antipapa o la falsedad de la doctrina católica que garantizaba mediante la asistencia del espíritu santo que jamás se produciría una contradicción magisterial que es justamente lo que acaba de ocurrir por más que digan que aquí hay continuidad continuidad falso seguimos el maligno puede enredarnos con un falso celo que suscite la animadversión entre hermanos sacerdotes o respecto de la autoridad de la iglesia la herida de la unidad de la iglesia ha demostrado siempre producir daños más profundos y permanentes que la mayoría de las discusiones teológicas señor arzobispo de Toledo no se trata de un falso celo no el maligno no nos está confundiendo con un falso celo es un falso magisterio porque no porque no ponen los puntos sobre la silla y es el dedo en la llaga el dedo en la llaga es que no es un falso celo es un falso magisterio que ustedes no quieren reconocer y decir claramente es curioso dice el padre Francisco José es curioso que se hable de falso celo cuando se trata de preservar la pureza doctrinal si eso mismo se hubiera pensado a lo largo de toda la historia no habría tenido ni un solo cisma pues el camino más fácil siempre es el de integrarlo todo sin darle mayor importancia pero claro colocar la unidad por encima de la doctrina es convertir a la iglesia en una mera estructura sociológica carente de todo fundamento objetivo sino que serían suficientes los meros intereses subjetivos y para eso sobraría pues toda la revelación bastaría con la cáscara vacía de un organigraban que igual podría servir para cualquier ONG además achacar la confrontación para defender la pureza doctrinal a una acción del maligno que iría contra la unidad de la iglesia es un total contrasentido como si precisamente el verdadero fundamento de la iglesia y de su unidad no fuera otro que la perennidad de su doctrina por eso tras tocar la doctrina que es justamente lo que se está haciendo supone en definitiva sustituir a la verdadera iglesia católica por otra completamente distinta así es y es que esto no lo esconde ni Bergoglio ni su gente que desde el primer minuto lo están diciendo nosotros somos la iglesia del nuevo paradigma nuevo paradigma o dicho con otras palabras un nuevo evangelio y todos ellos con Bergoglio a la cabeza son anatemas pero los obispos que se empeñan en cuadrar el círculo y los sacerdotes y los youtubers que se empeñan en cuadrar el círculo y en defender lo indefendible pues se hacen cómplices y encubridores de estos de estos que ya dice San Pablo que son anatemas vamos a seguir vamos a seguir que ya queda poco ni hay obligación automática de hacerlo ni de no hacerlo cada uno es responsable ante Dios y ante su propia conciencia que incluye el deber de formarse bien y ser dóciles al Espíritu Santo y a sus mediaciones en moral no existen los actos indiferentes sino que todo acto humano ha de ser bueno o malo no puede ser indiferente el acto que sentido tiene hablar de formar la conciencia si quedan suprimidos los principios generales que hacen de premisa mayor para que la conciencia saque la conclusión ¿acaso el Espíritu Santo puede suscitar espontáneamente cosas contradictorias y puramente volubles? Tampoco podemos dejar de anunciar la verdad del amor de Dios Trinidad que ha propuesto caminos de santificación y plenitud para todos sus hijos hemos de acompañar proponer la conversión y la vida buena del Evangelio con corazón de pastores que saben conjugar verdad y bondad misericordia y apremio por la salvación ¿cómo se puede hablar de conversión? se pregunta el padre Francisco José Vegara ¿cómo se puede hablar de conversión cuando el mero propósito de ésta se ha considerado irrelevante para impartir el sacramental de la bendición? o sea a toda costa se quiere bendecir dejando en un segundo o tercer plano el tema de la conversión si de verdad se le diera alguna importancia a la verdad habría que empezar por proclamar la primera verdad que se desprende del hecho de la convivencia irregular esto de irregular habría que decir en pecado mortal pero bueno irregular y que no es otra cosa que la grave situación de pecado en que tales personas viven y cuya incompatibilidad con la salvación exige un urgente llamamiento a la conversión así todo lo que no sea eso es contrario al verdadero amor de Dios que sólo busca para nosotros el bien eterno de la salvación sobrenatural firma Francisco José Vegara Cerezo sacerdote de Orihuela Alicante y nos ha pedido que difundiéramos esta interpretación suya para tratar de ayudar a los sacerdotes de la diócesis de Toledo que les preocupa le preocupa mucho a este sacerdote y bueno y ya sabemos ya sabemos quién está detrás de todo este gran engaño de toda esta gran movida movida que que no es más que la serpiente la serpiente engañadora confundidora y que ya hemos visto que que escribe libros en los cuales acusa a los místicos de que lo que les mueve en el fondo son tendencias sexuales que buscan el orgasmo con Dios de una manera de otra es terrible pero estos son los personajes que guían que guían no la barca de Pedro la pachamama la canoa de la pachamama la canoa de la pachamama y esto es lo que hay arrastrando a la iglesia y bueno nosotros pidiendo al Señor que ya pues que que nos pueda permitir separarnos de todos estos personajes que haga ya su criba definitiva se lo pedimos al Señor es el Señor quien lo tiene que hacer es el Señor quien lo tiene que hacer él lo dice no arranquéis antes de tiempo el trigo o sea la cizaña va a ser que arranquéis el trigo o sea que nosotros denunciamos tenemos que hacerlo las obras de las tinieblas es exigencia de la palabra de Dios pero es el Señor quien tiene que hacer esa separación del trigo y la cizaña se lo pedimos que lo haga porque esto ya no tiene mucho más recorrido esto es ya repetir todos los días una barbaridad tras otra un escándalo tras otro siempre los mismos personajes detrás ellos burlándose de Jesucristo burlándose de todos nosotros riéndose a carcajada limpia así está Bergoglio así está Tucho Fernández así están todos estos personajes siniestros en su teatro de la confusión y del engaño y ya nada más que engañan a quien quiera quiera dejarse engañar el arzobispo de Toledo pues lo hemos visto ahí ahí lo tenemos pues ha sacado ese comunicado junto con su obispo auxiliar a los sacerdotes de su archidiócesis y ha habido un sacerdote que ha saltado al ruedo para echarles un capote para que el toro no les pille para que no se dejen engañar con tanta palabrería con tanta tanta vuelta y revuelta para intentar justificar lo injustificable señores las cosas de Dios son mucho más sencillas su lenguaje es sí sí no no y ya sabemos que el lenguaje de Tucho y de Bergoglio es todo lo contrario bueno y es que si todos recordamos lo que decía el Génesis en 2.17 puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas porque el día que lo comas tendrás que morir la advertencia de nuestro Señor es clarísima y ya podrá venir quien quiera que sea revestido de cardenal de falso cardenal o revestido de papa de falso papa para tratar de confundir y de engañar que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre sólo se dejará engañar quien se quiera dejar engañar nada más oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén oración a nuestra señora de todos los pueblos señor Jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén oración dada por la virgen santísima al padre Gobi para pedir el segundo pentecostés ven oh espíritu santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven a ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Isaías 26 12 ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 estamos como ovejas sin pastor mateo 9 36 pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos juan 14 18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la virgen pura y dolorosa en un ve ella viene para toda la humanidad demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas Catecismo Iglesia Católica 675 antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20